¡Hey! ¡Hey! Y ves aquí un 20, ¿20? ¿Verdad? ¿20? ¿Verdad? Y es que en la versión japonesa del juego hicieron este evento de aquí, que era de retweet. Si es que conseguía 5.000 retweets, lo que publicaron aquí el Rey Demonio y demás, conseguían 5 diamantes todos en la comunidad. Pero si llegaban a 10.000, a esos 5 diamantes que ya iban a dar por los 5.000 que llegaron, iban a aumentarle 15. Así que 20 diamantes para absolutamente todos por cumplir esto de acá. En la versión global llegó algo parecido. Como acá manejan el foro, los eventos, los mismos eventos que llegan en la japonesa llegan en la global, pero la forma de participar puede llegar a ser diferente. Acá dijeron, vamos a regalar 20 diamantes a todos, hasta 20 diamantes a todos. Y este video que vamos a encontrar el link por acá, que es el video revelación del Rey Demonio, llegaba a 10.000 vistas. 5.000, 5.000, 10.000 vistas, 15.000. Y está en 13.000 vistas. Así que no les estoy llamando ahí apurados para que ayuden a la comunidad para conseguirlos, porque realmente ya los aseguramos. Simplemente sería esperar hasta la próxima actualización para que nos estén dando 20 diamantes. Así que a tu cálculo, a tu farmeo y a lo que sea que estés guardando diamantes, tienes que sumarle esa cantidad, por cierto, bastante buena, 20 diamantes, que vamos a conseguir absolutamente todos. Luego de eso tenemos un mini evento en el foro, que hay que prestar atención, si es que quieres participar, totalmente libre. Si no, no te preocupes, no pasa nada, que es estrategia del equipo del Rey Demonio. Está bastante fácil y rápido de escribir, y podemos ganar hasta 50 diamantes los que estamos participando. Van a haber 30 ganadores, que es una buena cantidad, y 50 diamantes también lo es. Usualmente nunca llega a ser más de 30 ganadores, a veces ponen menos, y si regalan diamantes es 30 por ahí, por ahí. Y esta vez son 50 diamantes para 30 participantes. Simplemente es entrar aquí al tablero de eventos y dejar tu estrategia, nada más de cómo es que tú llevarías al Rey Demonio en PvP o PvE. Así que yo he traído un montón de videos, te dejo aquí arriba en PvP, equipos variados o simplemente el que a ti más te guste utilizas. Y también lo he estado probando en Bestias Demoniacas, por ejemplo. Si quieres poner por ahí algunos de los equipos que yo estaba poniendo como ejemplo en tu propia cuenta, eso sí. No vayas a simplemente copiar y pegar el video, porque no sé si te descalificarán, tal vez, no lo sé. Yo también tengo cuenta en el foro, pasé algo negativo, pero es simplemente escribir. Hay 102 personas participando, así que el 30% de momento estarían llevándose 50 diamantes. Creo que es un gran porcentaje para que vayas a aprovechar y no lo vayas a dejar pasar. Porque se viene el Ludo Margaret, y luego quién sabe si se viene un Step Up, o ya la Collab, y luego el Step Up la Collab, o cómo es que va a estar manejando, pero de que viene la Collab, viene la colaboración. Así que es cosa de estar preparados. Nada más, nada más. Aún tenemos tiempo y mientras aprovechemos estos eventos, y mientras Netmarrel se anime a estar regalando diamantes, bien con todos. Sin más. Si el video te gustó, dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así. Eso sería todo, nos vemos en lo próximo. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao.